¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul, la posibilidad de que un refuerzo más se sume a Cruz Azul no está cerrada del todo, pues se ha confirmado este domingo que hay una posibilidad de que Cruz Azul pueda traer a un refuerzo más. Para ello, primero deberá de darse a la salida de un jugador. El periodista Carlos Córdoba respondió al mensaje de un aficionado celeste, quien le preguntó al periodista si aún había la posibilidad de que Iván Alonso y Anselmi trajeran a un último refuerzo a Cruz Azul. El periodista respondió lo siguiente. Sí, piensan en traer otro refuerzo, pero no creo que se brinde más presupuesto. Si saliera Antuna podría darse. Cruz Azul tendrá hasta el 31 de agosto para encontrar a un equipo que pueda llevarse Antuna, lo cual en el papel suena sencillo, pero hacerlo realidad es un poco complicado. Principalmente porque los equipos que se interesan en Uriel no piensan pagar la cifra completa de su carta, tasada en poco más de 7 millones de dólares. Asimismo, Antuna ha bajado mucho su nivel y eso complica su salida a otro club de la Liga MX o del fútbol de Europa. Todo parece indicar que Iván Alonso comparte la idea de que a Cruz Azul le faltaron refuerzos, pero si la presidencia no libera presupuesto o un jugador se va a venta, no habrá la posibilidad de ver a otro refuerzo en Cruz Azul este mercado y deberíamos de esperar al mercado de invierno para que se puedan cerrar los refuerzos que restan por llegar, de entre los cuales destaca un defensa, un medio creativo y un extremo como las principales posiciones a reforzar. Azules, los invitamos a ver nuestro nuevo capítulo de Todo Azul Podcast. En esta ocasión hablamos del ultimátum Antuna, la directiva azul ya se cansó de su actitud, el mercado celeste con el fichaje de Subiri a Jaguares FC y en Argentina ya se arrancan los cabellos por la decisión de Mateo Levi de jugar en México. El link al video lo encontrarás en la descripción. Esto ha sido todo por este video, recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.